¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo un mazo bestial. Se trata nada más y nada menos que del mejor mazo con el gran minero. Yo exagero al decirles que es el mejor mazo con este nuevo campeón, ya que estuve probando un montón y al final este fue el más consistente, fue el más sólido. Debo decir que logré sacar algunas victorias y algunas jugadas bastante chulas mismas que les mostraré a continuación. Muy importante chicos, si les gusta el contenido que les traigo diariamente al canal, recuerden que me pueden apoyar utilizando el código Shelby en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, están apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano. Más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y bueno chicos, aquí tenemos el mazo que les traigo en esta ocasión. Como pueden ver, se compone de Rey Minero, Barril de Duendes, Ejército de Esqueletos, Espejo, llevamos también la Princesa, el Tronco, la Bola de Fuego y por último el Duende Lanzadardos. 3.0 es el coste medio delixir de esta estrategia y como pueden ver, se trata de un mazo con un ciclo bastante cómodo, una rotación relativamente rápida. Sabemos de antemano que los mazos de este estilo, los mazos del tipo Spellbait, se caracterizan por eso precisamente, por tener rotaciones bastante rápidas. Además de que yo considero que para el meta en el cual nos encontramos, un 3.0 está bastante bien. Podemos arrasar con ello cualquier mazo que se cruce en nuestro camino. Y lo digo principalmente por este mazo en particular. Contamos con el Rey Minero, una carta que no había tenido oportunidad de poner a prueba, principalmente porque no me había salido hasta el momento. Lo había utilizado en grandes desafíos, sí, pero pues ustedes saben que no suelo traer videos en ese modo de juego, más que nada porque a ustedes no les gustan. O sea, la verdad es que con muchísima diferencia son los videos con menos visitas del canal. Así que, por esta razón, no suelo jugar grandes desafíos, por lo menos no en video. El caso es que ayer me encontraba jugando algunos grandes desafíos, únicamente para ir maxeando la cuenta poco a poquito. Y en la victoria número 7, que fue en donde me quedé, tuve muchísima suerte de que me saliese este desgraciado. Así que decidí ponerlo a prueba con esta gran combinación. La verdad es que los resultados han sido abrumadores. Ya van a ver por qué se los di. En cualquier caso, la idea de implementar el Rey Minero en un mazo del tipo Lockbait es precisamente para sustituir la Torre Infernal, el Tesla y demás. O sea, en general, cualquier estructura defensiva puede ser bien sustituida con ayuda de este desgraciado. Si tú tienes un mazo con Dragón Infernal o con Torre Infernal, también podrías implementar el Rey Minero y quitar, perdón, algunas de las cartas antes mencionadas. Ya que, digamos que la habilidad es exactamente la misma, es bastante similar al funcionamiento de este desgraciado. Lo que hace es que entre más tiempo permanezca atacando algún objetivo, más daño hará. Este mazo, como les comento y repito, funciona bastante bien, ya que puedes mantener a raya mazos de Golem, mazos de Rey Esqueleto, mazos básicamente con cartas Tango. Ahora, gracias a que contamos con el espejo, podemos estar atacando, molestando y asediando en todo momento las torres de nuestros oponentes. Aquí la torre de mi oponente ya se encuentra en 552 puntos. Y con ayuda de una princesa y los dos hechizos, estoy capaz de quitarme de encima al primer Golem. El segundo me lo voy a limpiar como que no quiera la cosa, con ayuda del gran, muy fácilmente. Agradezco que el tipo fuese muy agresivo, ya que si miraba un rayo, a lo mejor podía colarse levemente hasta mi torre. Por acá sigo utilizando el tornado, pero poco a poquito, paso a pasito y suave, suavecito, le voy a hacer un poquito de chip damage en esa torre. Comete aquí un error espantoso, garrafal, ya que se queda sin elixir. Gasta un rayo que sinceramente no tiene sentido alguno. Yo con ayuda del espejo logro duplicar la carta indicada en el momento más oportuno. Tengo una jugada en particular que quiero mostrarles que está muy interesante. A ver, la jugada que quiero mostrarles es de igual forma en contra de Golem, pero eso no es lo importante. Lo importante es que quiero que ustedes puedan ver que si se juega de manera correcta en el momento más oportuno con la habilidad del gran minero, se pueden hacer destrozos en las torres de tus oponentes. Adelantarle un poquito. Yo por acá decido tirar el gran minero desde la parte de atrás. Sinceramente no sabía que me podía esperar. Pero yo ya tenía la firme idea de cambiar de línea a este desgraciado una vez que el tipo colocase algún obstáculo defensivo. Al final lo hace y lo que planta es un dragón eléctrico. Apenas lo veo, ni corto ni perezoso, activo la habilidad, cambio de línea y decido complementar con el barril de duendes. Además de ello, me permito tirar también una bola de fuego, lo cual me permite pasar como cuchillo en mantequilla. El tipo no tiene prácticamente nada de elixir. Apenas aleja a ese gran minero con ayuda del tornado, pero no es suficiente. Si logro colarme, si se fijan, tumba una torre con un solo ataque en el primer minuto de partida. Es por ello que les comento y repito, si se juega de la manera correcta con la habilidad, puedes hacer maravillas. Lo importante es eso. Que anticipes si es que tu rival puede responder con alguna carta que pueda estar reseteando en todo momento. Porque si no, no vas a tener oportunidad de cambiarlo de línea. Entonces tengan muchísimo cuidado con él. Pero bueno, jugadas como estas, la verdad es que tengo un montón, pero no quiero aburrirlos con tanto. Así que si les parece bien, vamos a jugar algunas cuantas partidas en ladder. Únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategia. Así que si les parece bien, vamos a darle. Y listo chicos, aquí tenemos al primer rival del día. Nos hagan contra de Carlos Alberto. Y de momento respondemos perfectamente bien a esa bandida con un gran minero. No sé qué es lo que voy a hacer. Yo creo que aquí lo justo y necesario sería colocar este desgraciado por acá. Bien, limpiamos perfectísimo, pero lo que viene no sé. El daño que hace es considerable, la verdad. Yo no dejaría un gran minero así que llegue a destino de una manera tan sencilla. Perfectísimo, el duende lanzadardo se hace cargo absolutamente de todo. Y queda con un pelín de vida. Mismo que puede ayudar para este montapuercos precisamente. La bandida puede... No. Más que la bandida, yo creo que la lanzafuegos. Y aquí comete un error espantoso, chicos. Vean nada más el daño que se va a comer. La que te vas a comer, desgraciado. Ahora por acá, pues más de lo mismo, ¿no? Le metemos el barril de duendes. Creo que va a tirar el cazador en breves. No me gusta que no alcance a la... A la lanzafuegos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos, eso no debía pasar, ¿no? Eso no debía pasar. Alcancé a ponerlo antes de que brincase. O corrijanme en los comentarios, pero... O sea, es claro que no. Pero yo creí que sí. Yo creí que así había sido. Bien. Buen cambio de línea en el momento justo. Y tumbamos torre. No sé si al tipo le vaya a dar tiempo de tumbarme la mía. Pero de momento vamos a defender a muerte la torre de la derecha. Porque si no, se me va a complicar demasiado. Bien. Necesito quitarme de encima la lanzafuegos obligatoriamente. Y por acá, sí o sí, este. Bien. Perfecto. Me voy a quitar de encima a este desgraciado. Rápido. Uy, qué buena. Apenitas, chicos. Apenitas. Le voy a hacer la vida imposible. Vamos, vamos, vamos. Qué bueno. Me cerré como un auténtico marrano. Como un auténtico asqueroso. Ahora sí lo reconozco. Solamente lo que hice fue tumbar la torre de la izquierda. Y me cerré como colifloro a la defensa. No quise saber absolutamente nada. Pero es que... La sentí cerca, chicos. La sentí cerca. Sentí una derrota aproximándose de una manera muy precipitada. Pero bueno, chicos. Primera victoria del día. Y sumamos 27 copitas. Ya vimos el potencial de este mazo. Y que si cambiamos de línea en el momento más oportuno al gran minero, puede ser demoledor. En cualquier caso, como les comento y repito, primera victoria. Si les parece bien, vamos a buscar al segundo rival. Segundo rival, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa. Y de momento comenzamos con princesa directamente desde el puente. Únicamente para comenzar agresivos. El tipo viene con arquero mismo. Que sinceramente no le voy a hacer mucho caso. Yo creo que sería un poco más interesante defendernos así. Ver si podemos intentar un cambio de línea otra vez. No, pues no se va a poder ya porque ya me va a estar reseteando en todo momento. Así que vamos a probar suerte por acá. Zap. Zap. Oigan. Pero con todo y reseteo se fijaron. Me cargué al mago eléctrico. Me cargué al mago eléctrico. Ahorita el espejo todavía no es opción. Todavía no... No es recomendable. Aquí sí. Un ejército. Ni un besito le vas a dar, güey. Ni un besito le vas a dar. Qué cabrón eres. Por acá sencillito y carismático. Uy. Enchufamos ligeramente al P.E.K.K.A. Me hubiese gustado conectar un poquito más. Pero a ver. Por acá vamos con la princesa. Y a ver si podemos quitarnos algo de encima. Espejo. Rápido. Bien. Excelente, chicos. Excelente. Así se juega. Ahí está. Esta partida va a estar un poquito más difícil. Si le damos una pequeña oportunidad. Este desgraciado nos puede reventar en el momento menos oportuno. Sigue por acá. Bien. Vente para acá. Chiquito que aquí te arreglo tu asunto. Zap. No. Si lo tiró. Lo tiró y me conecta, eh. Ojo. Ojo ahí. Vamos con barril. No me la cargo, ¿no? Pero se queda un hilito de vida. Y creo que ya no me va a alcanzar a conectar el tipo. Bien. Buena bola de fuego con espejo, chicos. En el momento más oportuno. Esto amerita un bailecito chingón. Bailecito perrón. Bailecito del mini P.E.K.K.A. Pero no lo hicimos. Ahora sí. Bailecito chingón. Bailecito perrón. Bailecito del mini P.E.K.K.A. Mamadísimo. Qué buena, cracks. Qué buena victoria acabamos de sacar. Impresionante. No sé ustedes. Pero creo que el mazo está bestial. O sea, mucha gente no le está dando la importancia que se merece al gran minero. Y la realidad es que si lo implementas en una buena combinación en la cual pueda tener sinergia, pues evidentemente te puede dar muy buenos resultados. Aquí lo que hacemos es básicamente, como ya les había comentado, sustituir la carta de defensa. Que en este caso podría ser la estructura defensiva. Puede ser también la sustitución perfecta para un dragón infernal. Para una torre infernal, para una jaula del forzudo, una lápida. En general, para ese tipo de cartas que tienen costes relativamente elevados. Tres, cuatro, respectivamente. Entonces yo creo que puede tener cabida en ese tipo de combinaciones. Por acá sumamos 27 copitas y nos ponemos ya con más de 6500. Bajé un poquito, pero porque estuve probando varios mazos. De hecho ya tengo, si no me equivoco, unos tres, cuatro preparados para los próximos días. Pero de momento les dejo por acá esta gran combinación espectacular. Muchos de ustedes me estuvieron diciendo que ya lo consiguieron, que ya tienen esta carta. Así que aprovechen, ya que es una carta potenciada. Entonces podríamos jugar con el gran minero al nivel máximo. Al nivel 14. Bueno, al nivel al que tengamos nuestra torre del rey. Quiero aclarar. Así que chicos, mazo lockbait con gran minero. Una auténtica chulada, una joyita. Si les gustó el video, si disfrutaron las partidas. No olviden regalarme un buen like, suscribirse al canal. Y asimismo también activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos hasta la próxima.